Sánchez cada día lo tiene más complicado. La guerra abierta, la guerra abierta que tiene con Iglesias es cada día más grande. Iglesias está indignado, está indignado por el beso de Rogelia y Sánchez. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta Podemos en ese pacto para nada. Podemos no ha pintado para nada en ese pacto. E Iglesias, atención, está dispuesto a no ofrecerle esos cinco escaños de Podemos a Sánchez y que haya repetición electoral. Como dice ese titular, dice, la guerra entre Iglesias y Colau ha dinamitado la relación entre Podemos y Sumar y pone en riesgo el peligro de Sánchez. Podemos, amigos, está que arde, está indignado. Le han tratado como basura directamente dentro del gobierno. No pintan nada. No estaba ni Belarra ni estaba Montero en esa significación que hicieron ayer. Pero, ojo, atención, ¿por qué Sánchez ayer tuvo que adelantar el beso con doña Rogelia? Pues por una sencilla razón, porque en Moncloa hay nervios y se tuvo que precipitar el acuerdo con Yolanda Díaz. Se tuvo que precipitar. Y por una sencilla razón. Porque creían que haciendo ya este acuerdo, que lo dejaban para el final, iba a crear un efecto cascada para el resto de formaciones. Que, al parecer, no ha sucedido. Buscaban la presión, presionaban a sus socios y querían cerrar, pues, un acuerdo con los independentistas de esta forma. Poniéndole una fecha límite. Pero, ojo, que al parecer ya nos hemos enterado que en varias ocasiones, Pusdemont, en más de cuatro ocasiones, Pusdemont ha parado el carro de Sánchez. Y le ha dicho stop. Y le ha parado la investidura. Atención, que esto es muy grave, porque Sánchez ya lleva tres semanas. Y todavía no se sabe cuándo va a ser la fecha de investidura. Todo el mundo, y eso primero, creía que todo estaba ya hecho y luego lo va a repetir. Creo que Sánchez tiene un 70% de oportunidades de que sea presidente. Pero, ojo, que empieza todo de nuevo a crearse las dudas. Pusdemont, nadie sabe lo que va a hacer. Ha habido unas negociaciones entre el 9 y el 13 que han fracasado todas. Incluso hubo una fecha de investidura que tenían preparada que tampoco ha dicho Pusdemont que no. Y aparte, cada vez que se acercan con los menos radicales, Pusdemont sale con otro tema. Que si quiero que declares Cataluña-Nación, que si quiero el referéndum, que si quiero que seamos minoría nacional. Cada vez Pusdemont le va poniendo una masa a Sánchez. Y la pregunta que nos hacemos todos, amigos, ¿Pusdemont al final va a apoyar a Sánchez? ¿O es todo una presunción de Sánchez? Porque además, solo tiene a sumar. Bildu cuenta con ello, seguramente Esquerra también. Pero tampoco el PNV está de buenas. ¿Qué pasará, amigos? ¿Qué pasará? Lo cierto es que los nervios en Moncloa cada día son más grandes. Los tiempos cada día son más cortos. Indican que a partir del 5 van a indicar que va a ser la investidura. Pero según ha dicho Bob Populi, todavía Sánchez no tiene nada cerrado con los independentistas. Y Pusdemont puede salir por cualquier lado. Atención, amigos, que todavía hay partido y puede que haya nuevas elecciones. Y recuerden que no les engañe ni el pisarelo, ni el conejito de Duracell, ni toda esta patulea de comunistas mentirosos. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.